En México y en todo el mundo una de las principales enfermedades del corazón es la cardiopatía isquémica, es decir la falta de sangre al corazón producida por la obstrucción de las arterias coronarias cuya manifestación más comúnmente conocida es el infarto agudo del miocardio lo mejor es prevenir para que no sufras un infarto pero si ya tuviste esta enfermedad si ya tuviste un infarto lo mejor es evitar que vuelva a ocurrir y que tu corazón tenga una expectativa de vida adecuada qué pasos tenemos que seguir para esto el principal es adoptar un estilo de vida cardio saludable el cual incluye una adecuada alimentación que no tomes muchas azúcares refinados que te abstengas de una comida o de una dieta rica en grasas de origen animal que puedas adoptar el plato del buen comer que incluye alimentos de todos los grupos en cantidades balanceadas consulta a tu propio médico oa un especialista en nutriología para que diseñe una dieta adecuada a tus necesidades y por supuesto cardio saludable